¿Qué es el Máster de Gestión de la Ciudad? El Máster de Gestión de la Ciudad está dirigido por Manuel Herce, ingeniero de caminos, y por mí, Jordi Borja, que vengo ya de las ciencias sociales, del derecho, de la geografía urbana, pero en fin, no estoy aquí para contarles mi vida. Es un máster que trata de la gestión de la ciudad, el gobierno de la ciudad, el planeamiento urbano, los proyectos, la gestión del medio ambiente, las infraestructuras, las políticas culturales y sociales, la seguridad ciudadana. Como ven, trata de un abanico muy amplio de temáticas, pero que todas están relacionadas con la organización de la vida urbana, con las actividades económicas y sociales, con los servicios públicos, con las condiciones de vida de las personas en esta realidad tan compleja, tan característica de la sociedad moderna, especialmente de la sociedad del siglo XXI. En este máster intentamos crear una cultura común que permita el trabajo en equipo, que permita también que cada uno, sea cual sea su profesión, pueda tener distintas maneras de trabajar en relación a la ciudad, como cargo político, como funcionario, como técnico, como profesional liberal, como persona vinculada a movimientos sociales o culturales, y está organizado en forma de dos posgrados. Si se hacen los dos posgrados, que son dos años, se tiene el título de máster. Se puede hacer uno que es más físico, un posgrado sobre territorio, urbanismo, infraestructuras, medio ambiente, o otro más social, más político, más económico, que son las formas de gobierno, la gestión cultural, la seguridad ciudadana, etc. O también, sobre cada uno de estos temas, se puede hacer un curso de especialización. Hay cursos que duran apenas dos meses y otros cursos más largos. Y hay cursos que también se realizan en América Latina, y ahí combinamos la actividad virtual con actividades presenciales. Gracias. 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 Gracias.